o agrupaciones, así que tampoco tuvimos mayor información que eso por eso también sería bastante bueno que tuviéramos una exposición por parte de la municipalidad de cómo se canceló esto, en base a qué y ahí estamos cuando no tienen la palabra todo por escrito, consejo, a la otra y pues, es lamentable que diría el nombre del Rocking Revitata algo que ha sido de verdad, porque se estuvo muy nombrado a nivel regional a nivel nacional, hoy día se ensucie con esto la verdad es que lo que necesitamos es que todos los jóvenes y todos quienes participan del Rock estén unidos trabajando por el Rocking Revitata para la próxima actualidad, por supuesto así que eso Gustavo, muchas gracias y esa es mi opinión Bueno, yo también conozco a Gustavo yo sé que por años también a su familia yo sé que Tomás se ensucie a los hermanos pero también me gustaría que se aclarara este tema soy súper interesada en que se vea realmente en qué se gastaron los dineros, cuánto dinero por lo que recibieron ustedes y es que se preocupan porque la verdad y la verdad es que no es como cosas iguales yo también te lo pido a la señora que venga también a exponer realmente cómo se produjo este proceso agradecerle a Gustavo que haya venido a exponer porque igual es importante el conocimiento de todos y bueno, yo creo que hay que esperar ahora el resultado también de lo que haya solicitado la Conchaduría y bueno, eso bueno, solo puntualizar que yo no hago juicios personales con respecto a Gustavo no es mi tema lo que yo he sostenido y sigo sosteniendo es que los compromisos económicos adquiridos por el municipio se pagaron yo no quiero hacer y no me corresponde tampoco, señor Solís hacer juicios más personales al respecto no es mi tema y créanme que tampoco es un tema recurrente miedo de andarlo socializando yo tengo la seguridad y la realidad de que los monstruos involucrados se cancelaron yo no tengo ningún problema en que pueda haberlo con el director de control no sé si es que va a ser un informe más detallado, más tranquilidad de todos ¿te parece? gracias 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 tienen 6 minutos de incidentes un minuto yo simplemente ya, dos cosas uno de acuerdo al artículo 79 letra L dice que en el ejercicio de funciones fiscalizadoras el consejo con el acuerdo de al menos un tercio de sus miembros podrá citar a cualquier director municipal para que asista a sesiones del consejo que va en la propuesta que se está asignando segundo para no quitarle más tiempo destacar el desfile del día 18 como presidente creo que fue un buen desfile mucha asistencia de público destacar esa concurrencia mire, siempre hay en este tipo de cosas en este tipo de cosas en los desfiles por más que se planifique siempre hay imponderables de última hora que la banda se retrasó mucho que esto el curita se retrasó hoy día es decir, el día 18 de partida y lo hizo retrasar nosotros pero creo que amerita destacar el conjunto de lo que fue esa actividad del día 18 errores corregibles lo dije yo en mi facebook personal si lo hay si, lo último con esto quiero cerrar porque tenía otra materia pero no quiero avisar de mí siempre es bueno y lo hago por segunda vez presidente fortalecer y capacitar a los equipos de que llevan el protocolo ese es un tema a nivel nacional y en todas las organizaciones el tema protocolo no es fácil de manejar y yo en ese sentido creo que siempre o sea hay que tratar de 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 dar recursos y capacitar al grupo hay algunos funcionarios que de verdad yo no lo ubico yo no ubico mucho una una niña que andaba una señorita ¿cierto? ubicándolo entonces yo creo que es bueno que se capacite porque el protocolo no es fácil uno piensa que es muy fácil pero no es fácil en realidad manejar lo que indica el protocolo respuestas a los rangos que se yo a las ubicaciones es difícil porque esto es un vivo y y bueno y eso no más presidente no me quiero entender más de quién perdemos más y y cierro porque si yo creo que puede quedar para información de la próxima reunión es un fallo sobre una acción realizada por el municipio del tribunal constitucional que fue adverso para la municipalidad una recertación que hizo de institucionalidad de una dura situación pero yo creo que la unidad pública nos informará de la acción eso si pasamos este fin de semana pasamos este fin de semana con voy a acotar pasamos este fin de semana largo con muchas actividades y tenemos la oficina de turismo que nos estamos sacando el partido que va a responder ver la posibilidad señor alcalde de que no sé juntarnos con y yo con respecto a eso también quiero aprovechar de juntarnos con las entidades que están relacionadas con el turismo y poder sacarle más partidos creo que las entidades de la costa o el ligue y coelemo deben interiorizarse más y sacarle más partidos a esa oficina que es bastante bastante buena ya sea con pollutería ya sea con con pendones que empecemos a demostrar más nuestro coelemo en otro sector solamente eso y cito reunión aprovecho para el día 26 26 en la oficina de una reunión de comisión de turismo para el día 26 a las 4 de la tarde también vamos a tratar ese punto lo quiso poner para poder tratarlo muchas gracias lo mío es breve también solicito decreto que nombra director del DAEM solicito copia de factura del servicio de cambio de fibra óptica solicito la nómina de personas lo voy a enviar señor eso lo estoy haciendo rápido solicito nómina de personas contratadas por el último proyecto PMU financiado por la Subdere solicito copia de la paja administrativa y técnica de los tres procesos de licitación de la inspección técnica de la construcción de la urbanización del día del visitador y por último solicito fortalecer el uso del protocolo por parte del equipo municipal en actos públicos esto solo voy a entrar paso sin inicio voy a pregar listo pero igual a derribar las palabras de don Juan Riquelme don perfecto los funcionarios pero los funcionarios que trabajaron en la actividad y en todas las actividades que le relacionaron porque yo sé que fueron muchas y también entregarles mis solicitudes por escrito solamente dos cosas bueno primero que nada el presidente felicitar a todo el equipo municipal y de los distintos departamentos que trabajaron durante estas fiestas porque es un trabajo enorme que se desarrolla bastante sacrificio yo los admiro realmente así que de mi parte ha extensido esa felicitación a la gente que trabajó y en segundo lugar es en la calle O'Higgins con Mata los camiones de doble carro pasan por encima de la vereda y destruyeron una cámara que hay ahí una cámara que está fuera de la ferruquería Ebenez se mata con O'Higgins y resulta que quebraron la losa allá y yo estando ahí un día puedo observar que tres camiones pasan por encima porque se estacionan los vehículos digamos muy a la esquina entonces el camión tiene que hacer una de ejercicio para poder pasar y destruyen esos objetos yo me imagino que costa mucha plata hacer ese trabajo entonces yo no sé yo creo que habría que echarle una mirada de parte del tránsito si pudieran colocar un letrerito que no se estacione momentáneamente hasta que no se regularice por otro lado no sé porque está bastante malo en esa esquina ¿por qué? ¿no? ¿qué es? O'Higgins con Mata O'Higgins con Mata bueno siendo las 17 horas con 43 minutos damos por finalizada la sesión del día muchas gracias